Y estamos aquí, lo habíamos anticipado, Alejandra Cluga, bueno, para recordar, ocho años de Jano por todos. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, muy bien, muy bien, contenta. Por ahí, bueno, nosotros que te conocemos desde hace muchos años y que hemos transitado todo este trabajo, conociendo a Jano también, pero por ahí hay gente que no sabe cómo nace esto, si no te duele mucho... No, no, aparte, para mí es un orgullo contarlo. En general lo cuento en tercera persona. Hay gente que por ahí ahora se entera de la relación porque no me gusta posicionarme desde el lugar de mamá, sino de alguien que, a pesar y además de la experiencia, se ha capacitado en el tema, ¿no? Y bueno, sí, Jano por todos nació de un grupo de gente solidaria que estando Jano, bueno, obviamente es mi hijo, con una patología oncológica, tenía cáncer y, bueno, ya no se podía hacer más nada. Entonces buscamos una terapia alternativa, como suelen hacer muchas familias, y necesitábamos el apoyo económico. La gente se juntó, se logró eso, y después se quedaron como pensando lo bien que había salido. Porque además Jano transmitía una energía... No lo voy a decir yo, pero... Sí, nosotros lo tuvimos acá muchas veces. Sí, pero es especial. Hasta hay una calle con su nombre. Exactamente. Y era, es especial. Es especial, sigue siendo el hoy. Es especial, por eso ha trascendido. Sigue dejando huella. Y bueno, entonces se quedaron con esa satisfacción de lo logrado, pensaron que iban a venir más niños en algún momento con esta enfermedad, entonces transformaron lo que era la campaña de Todos por Jano en una ONG que se llamó Jano por Todos. Nos pidieron permiso, obviamente le dijimos que sí los padres, y bueno, después justo ese año, al mes, falleció Jano, y bueno, después ya me metí de lleno 100%, 100% totalmente a esto. Y ya cumplimos 8 años. ¿Y qué es lo que van haciendo? Vamos siempre tratando de crecer, de capacitarnos. En este momento estamos acompañando a más de 20 familias, justo esta semana, es más, hoy ya me estoy comunicando con dos casos nuevos que hay en Tandil. Así que bueno, siempre es un trabajo permanente, sin horario, y siempre es sobre la emergencia. Por suerte trabajamos mucho en red, con desarrollo social, con el hospital, con otras ONG. La verdad que el trabajo conjunto ayuda un montón, ¿no es cierto? Supongo que lo primero debe ser el acercamiento y la contención desde lo emocional y lo adjetivo, ¿no? Totalmente, eso es lo que dice una de las partes de la misión. Sí, las familias en estos momentos, donde encima tienen que irse de Tandil, hay dos temas que son fundamentales, lo económico y lo emocional. Y bueno, es acompañarlos desde lo que ellos necesitan, de lo que ellos nos permitan, siempre con todo el respeto, y estar acompañándolos siempre. Porque bueno, sucede que en el primer momento tenés a todo el mundo alrededor, la familia, los amigos, y después cada uno, con los meses, van siguiendo su vida. Son tratamientos largos. Claro, y nosotros seguimos estando, y esa es nuestra idea. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque, ¿te parece? Para ver qué es lo que se viene. Qué es lo que se viene y si podemos poner la imagen de lo que sí hicimos. Seguimos con Alejandra Cluga, que está, bueno, con ocho años ya de Jano por Todos. Estaba viendo acá la cantidad de cosas que han hecho en estos ocho años. No, en el último año nada más. Sí, eso es el último. Dicen nuestras acciones, junio 2018, junio 2019. Impresionante, no podemos leerlo todo. El tema no, por supuesto. El tema es que a veces la gente nos pregunta qué hacemos, sobre todo con el dinero, y nosotros tenemos una política que la compartimos acá, que está justo Pablo, de desarrollo social, de privacidad. Entonces no estamos, la verdad que contando, hoy le pagamos el lotero a la familia, o le dimos tanto dinero. Pero no lo hacemos para mostrar, sino lo hacemos para justamente colaborar con las familias. Pero bueno, también de vez en cuando, en el motivo del aniversario, y lo pueden buscar en las redes sociales, en nuestra gacetilla, de todo lo que se dice en cuanto. Ahí rinden cuentas. Sí, en cuanto al acompañamiento a las familias, pero también en las ofertas que le hacemos para que pasen bien las familias, en las relaciones interinstitucionales que hacemos, las acciones de capacitación y de concientización también. Pero lo buscan en las redes sociales y se toman la tita y lo leen. Pero lo que se viene ahora, están en campaña. Estamos en campaña porque estamos en un año electoral. Entonces se nos ocurrió ese eslogan. Y es un operativo que se llama Casa Completa. Más allá de las necesidades básicas, que como les contaba, las podemos trabajar con otras instituciones y organismos, a las familias siempre les está faltando alguna cosita para completar su casa. Y que por ahí, como no es de primera necesidad, no la piden. Entonces lo que hicimos fue pensar que la comunidad de Tandil es súper solidaria. Hicimos una lista con las cosas que nos fueron diciendo las familias, sin nombres, por supuesto, de las cositas que van necesitando. Mesa, silla, lavar ropa, una plancha, bueno, lo que sea. Hicimos una lista. La idea es que la gente se vaya comunicando a través de las redes sociales, pueden mandar al mail. Y a medida que vamos consiguiendo, lo vamos subiendo a la página, a las páginas de las redes, para que haya algo interactivo y que vayan viendo cómo se van consiguiendo las cosas. Y bueno, la idea es lograr que esa lista esté completa. De las cosas que se necesitan son cuatro mesas chicas, cuatro mesas grandes de cocina, un sillón y un sofá cama. Un lavarropas, dos secarropas, dos licuadoras, dos alacenas de cocina. Roperos, dos grandes y uno chico, un armario, tres armarios chicos, uno con llave, una cama cucheta. Tres cocinas, cinco juegos de sillas, una heladera. Estanterías varias, necesitan muchas estanterías. Estufas eléctricas, una plancha. Vajilla de cocina, juegos de sábanas y una biblioteca. Si alguien puede donar algo de esto, redes sociales. Redes sociales se comunican, bueno, mi teléfono, todo el mundo. Ahora la vamos a dar, no todo el mundo, no, hay mucha gente que por ahí dice, yo podría donar tal cosa y no, a redes sociales no, no, para mí no. Ah, bueno. A mí dame un teléfono. 15 4 63 52 21. Uno solo. Sí. Así, más fácil de recordar. Repetilo, por favor. 15 4 63 52 21. Bien. O janoportodos arroba gmail punto com, también se pueden comunicar al mail. Ahora igual vamos a reiterar el teléfono. Exacto, sí, porque por ahí hay mucha gente mayor que ya no utiliza cosas de su casa, porque los chicos se fueron. O están cambiando los muebles, o tienen ganas inclusive de comprar algo para colaborar, o alguna casa que pueda donar lo nuevo también, que a veces viene con alguna cosita que no nos importa y la recibimos igual. Si alguien tiene algo para donar de esto, que insisto, lo van a encontrar también en redes sociales, pero si no, la llaman a Alejandra al 15 4 63 52 21. Bueno, perfecto. Bueno. Gracias Alejandra. Y bueno, felicitaciones por estos 8 años de lucha, de trabajo y de acompañar a familias que necesitan tanto. Que sean por muchos más, pero con menos chicos. Ahí está, con menos chicos. Alejandra Cluga, charlando con nosotros. Es Jano, por todos, 8 años cumplió ya la institución. Lindo legado nos dejó Janito, ese chico que, bueno, con muchísima alegría, hasta último momento la peleó, la peleó, y ahora, en nombre de él, la siguen peleando. Exacto, y él sigue estando. Y él sigue estando, claro.